Héctor Morales, alcalde local encargado de la localidad de Mártires. Bienvenido, John Sánchez, coordinador de la Cuenca Fucha del proyecto Canales de Aguas de Bogotá. Bien, la idea aquí, de parte de la alcaldía, es un encargo de nuestro alcalde mayor Enrique Peñadosa en el sentido de intervenir el canal. De una parte para proteger la vida de los habitantes de calle que se nos meten en el canal. Porque, dada el invierno, el nivel de agua nos sube y con los colchones, sofás, basuras que permanentemente traen, bloquean el canal y se tapa y puede generar un riesgo para su vida. Y aparte de eso, nos afecta directamente el interconector de la cesta con 30 que se nos inunda. Esa es la primera línea de acción. La segunda tiene que ver con ofrecer la oportunidad de ofrecerles los programas que tiene la alcaldía mayor, de nuestro alcalde mayor Enrique Peñadosa, al habitante de calle para que se vincule a los proyectos que le están ofreciendo. Y de esa manera poderles mejorar una calidad de vida y darles una oportunidad de vida real. Esas son las dos intervenciones principales. Y la tercera, que es coentánea a las dos, es generar una percepción de seguridad en el sector. Dado que, al existir tanto habitante de calle en este sector, la gente no se siente segura en los alrededores. Esas son las tres líneas de acción que básicamente la alcaldía local de Los Mártires, por línea directa de nuestro alcalde mayor Enrique Peñalosa, quiere hacer en esta intervención. Por parte de Aguas Bogotá, nosotros venimos realizando intervenciones periódicas, aparte del operativo del día de hoy, los días martes y viernes, en donde hacemos de igual manera retiro de material no aprovechable, corte de césped, bordeo y limpieza de taludes y base, sedimentos que se encuentran, que obstaculizan el flujo normal del agua y así impedir, mitigar y reducir el riesgo de inundaciones en el sector colindante al canal comuneros. El día de hoy, pues, en conjunto apoyo con la alcaldía local de Mártires, con el ejército de la Policía Nacional, Aguas Bogotá realizó actividades de levantamiento de cambuches, acopio de material, residuos también de habitantes de calle, que son muy comunes aquí en este canal, y con el fin de mejorar el aspecto visual del canal en el tema ambiental, las condiciones ambientales y también evitar la reincidencia también del habitante de calle en el sector, para mejorar la seguridad también de esta parte de la ciudad. Entonces, pues, también, como tal, estaremos realizando todo este tipo de actividades periódicamente durante los próximos meses y, pues, en este momento, compañía que era alcalde, nos comprometemos a hacerle operativamente un seguimiento y un monitoreo con el fin de que los resultados obtenidos el día de hoy en este operativo se cumplan y que, así mismo, se siga manteniendo el canal para bien de la ciudad.